En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajé es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, baby, estoy muy interesado Ella le gusta cuando baja downtown Y de una me pongo pa'l trabajo Y de una me pongo pa'l trabajo Le pido que se quede ahí enviciado Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, baby, estoy muy interesado Yo me pongo de reziado Yo şensino lo sé Yo la pongo de rezi Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te habíamos olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Ey, ey, y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Ey, pero pusieron la canción Ey, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles encerrado Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y facturo Panticito mosquino y calo oscuro Ella prendo el pavaretto y yo circulo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudar la gota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chamba es Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Por todo el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hueviputa en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el racón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateteje En un PH con esta HP Qué rico el agua en los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos pinos pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, que rico huele Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bon Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene enviciado, wow, wow Encerrado en el penjado, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquino pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los panty musquino pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico vele Pa' daré el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los pechos en el corazón Yeah Cesar del Ten está 95 Y bu Mitch Pack Yeah Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, J lo que quiere es pecar, eh, esta puesta pa' bellaquear, eh, yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea No breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Mala como entera, nadie se entera, con un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, eh, eh, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la 512, me la como entera y nadie se entera, con un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, eh, eh Llaman pa' que yo la pruebe, y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se ve y si yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen oces, de contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privados pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Higher �o Gallo 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 La trinidad ¡Suscríbete! 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 Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta ¿Dónde está mi gante? Me fará mocher la teta ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, ¡lego! Un, dos, tres, ¡lego! Un, dos, tres, ¡lego! Una bj Santa no te ha traído Pero qué más pues que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Ay, algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brujo la hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ay, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no hicimos Ay, lo que esa noche no hicimos Bate lo que, sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Hoy Dime, may, que es la que hay Eso no hay, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Suelta un rato Y estás sola, ya me vieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima, ey Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy, hoy, hoy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, posto, ni otro apareció primero Tú me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, 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 tranquilícese Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin The Businessman Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Bull Nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The Business One, two, three, let's go Let's go Nos acompañamos, nos arreglamos, nos manteníamos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Jefe, no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie desea. Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese, Mosty.